Este es Google, el evento más grande e importante de Google en México. Su segunda edición se llevó a cabo los días 13 y 14 de noviembre, la semana pasada, en la carpa neumática del Hipódromo de las Américas, y fue un evento destinado a todo el ecosistema. Paco, pues ahora sí que esta segunda oportunidad de estar con los usuarios, yo creo que una de las cuestiones que, por las cuales, una de las razones principales por las que se hace esto es Google, es porque es un evento para los usuarios. Difícilmente tenemos la oportunidad de acercar a nuestros expertos de diferentes áreas y a diferentes públicos, desde un usuario hasta la comunidad de desarrolladores o los socios de negocios, sin importar si es una pyme o una gran empresa. Este evento lo que trata en dos días, que fue lo que ocurrió este año, de juntar alrededor de 3.000 personas, 2.500 a 3.000 personas, y ofrecerles la oportunidad, evidentemente, de presentarles las actualizaciones de todas y cada una de las plataformas que componen a todo el ecosistema de Google, la oportunidad de conocer a otros de nuestros compañeros que tal vez están en oficinas, no en México, sino en Mountain View o en Nueva York o en Europa, y que también son líderes de opinión y ofrecen una visión distinta acerca de una plataforma o de un fenómeno en el que tenga que ver la tecnología y en el que tengan que ver también los diferentes públicos o la sociedad a nivel general. Y por último, pues sí, estar en talleres, estar en pláticas, estar en reuniones uno a uno de manera informal y no agendada, y platicar, expresar las dudas y conocer un poquito más de las plataformas. La verdad es que la oportunidad de hacer esto en México es única. El evento, además, imagínense, ofrece estos espacios donde uno puede ver las presentaciones, una zona plenaria con una pantalla de quién sé cuántos pisos de LED, es increíble para ver, digamos, para las presentaciones principales. Y evidentemente, zonas más de demostración o zonas más lúdicas, donde incluso teníamos ahí unos toboganes de un segundo a un primer piso. Muy emocionantes, debo de reconocer. Pero la verdad es que el evento significa un esfuerzo de todo el equipo de la Oficina de México, con el apoyo de las otras oficinas, para que los usuarios tengan una idea más completa, un conocimiento más preciso de todas las posibilidades que tienen con las plataformas de Google. Bueno, a mí lo que me gustó mucho fue que el contenido de todo este evento estuvo muy adaptado a México, que eso no lo vemos muy frecuentemente, como que siempre que viene alguien a platicar, habla de YouTube, habla de móvil, y habla en general o global o muy específico de datos de Estados Unidos. Entonces, les recomiendo que si les interesan todas estas tendencias de las nuevas plataformas de video, de móvil, de Google Analytics, vean estas presentaciones que están muy adecuadas a México y que además está impresionante, como todo el boom de móvil, que para mí fue lo más impresionante de descubrir ayer, y que todo es hacia México. Entonces, se los recomiendo mucho. Toda la información está en el sitio, ¿no? Sí, ahí pueden ver el canal de En Vivo en Google+. Ahí están concentradas todos los videos de las conferencias plenarias. Y comparto lo que dices, Mariana. Creo que hubo dos énfasis. Es curioso, el año pasado no estaba como tan cerrado un tema determinado, pero para México el 2013 es un año muy importante. Muchos indicadores y muchos estudios lo marcan a México como uno de los mercados dentro de la región de Latinoamérica con mayor crecimiento o con mayor proyección. Esta aceleración económica de repente representa un reto. Es decir, nosotros vemos el periódico, vemos las revistas y decimos, bueno, sí, México le va a ir bien, pero ¿qué podemos hacer nosotros para colaborar? ¿O qué tendría que hacer distinto a lo que ya estaba haciendo antes? Y la visión de Google es procurar el desarrollo o aprovechar todas estas oportunidades a partir de la tecnología. Fenómenos como la movilidad y el reto, lo que significa el tener, el llevar tu sitio web, que tal vez lo hiciste hace años o lo hiciste hace poco, pero ya hiciste una inversión con un desarrollador y que a las pymes, dependiendo de los presupuestos, generalmente ya planeaste para una plataforma, no para todas, y menos para plataformas móviles. Pero el crecimiento de los smartphones o la penetración de los smartphones en México es dramática. Y si no estás en una plataforma móvil, estás perdiendo negocio. Presentamos en la iniciativa de GOMO, que sería como la contracción de GoMobile, el sitio web es howtogomo.com, ahí ustedes tienen un selector de países, ponen México en la parte inferior de la página y van a encontrar una nueva herramienta que les permite convertir su sitio web en un sitio web adaptado para plataformas móviles, gratis el primer año y después de cumplir los 12 meses, tiene un costo, la verdad, es marginal y no significativo para ninguna empresa, sin importar qué pequeña sea. Entonces, es una tecnología, a mis ojos, como usuario, igual no como Googler, revolucionaria porque en tan solo 4 Clicks me permite aprovechar las plataformas móviles o todo este ecosistema que se está construyendo a partir de la alta penetración de smartphones y que también se espera después de este ciclo de consumo del fin de año que crezca la penetración de tabletas. Entonces, pues bueno, eso es muestra de cómo de repente para México, si se habló mucho del crecimiento económico, de las oportunidades que existen, por las oportunidades que existen dentro de movilidad. Sí, construyendo sobre lo que estás diciendo, hay otro recurso que se llama The Mobile Playbook, si todavía no están convencidos, hay muchísimos datos sobre penetración por país, entonces puede ayudar como para tener más datos para justificar la inversión en móvil. Y la otra cosa de lo que el otro día estaba leyendo en un artículo que dicen que México tiene un problema de PR porque nadie sabe lo bien que está, estamos creciendo más rápido que Brasil, que China, que India, que eran como los BRICS, los países emergentes y ahorita como que es el momento de México. Entonces creo que todos debemos de aprovechar este momentum que traemos tanto en lo económico como en lo tecnológico y poner a México en los ojos del mundo y que los inversionistas vuelven para acá. Claro, y para complementar esto en la parte de desarrolladores, una cosa que a mí me gustó mucho de todo el evento y que creo que fue notable es que nos volcamos a las tecnologías modernas. Hubo varias pláticas sobre HTML5, sobre web móvil, sobre plataformas como DART, que son nuestros nuevos lenguajes de programación que vienen con baterías incluidas. Puedes desarrollarlo dentro del navegador, puedes probarlo dentro del navegador, en fin. Creo que las tecnologías que cubrimos fue una gama muy amplia. En efecto, no nos volcamos solo a lo típico, YouTube, mapas, etc. Fue algo mucho más integrado. Fueron tracks sumamente intensos, debo reconocerlo. Tuvimos pláticas de alto nivel técnico. Algunas fueron por Hangout, también presumiendo nuestra tecnología en Google+. Una de ellas, por ejemplo, desde Israel. Otra hablando de elecciones y políticas que ya habíamos mencionado en programas anteriores desde Estados Unidos, en Washington. Entonces, creo que tuvimos un programa redondo. En muchos sentidos cubrimos todo lo que se esperaba desde todos los puntos de vista. Y, bueno, pues no nos queda más que agradecer a todos los que asistieron a estos Google, porque fue un gran, gran evento para nosotros. Y, por supuesto, nos motiva para, en el 2013, traer más eventos y hacer muchas más cosas. Bienvenidos. Esto es Google Top Geek. Mi nombre es Francisco Solsona. Hola, yo soy Ricardo Blanco. Yo soy Ricardo Zamora. Y yo soy Mariana. En otras notas, queremos comentarles acerca de un concurso de programación que se llama Google Coding 2012, que este está dirigido para chavos de preparatoria entre 13 y 17 años. Y es una más de las oportunidades que siempre está ofreciendo Google. En este caso, tiene un formato muy parecido al Google Summer of Code, donde tenemos varias empresas, usualmente de código abierto, que fungen como mentores para todos los chavos que participan en el concurso. Y les dan muy buenas ideas, les dicen cuáles son sus dolores, cuáles son sus problemas. Y a los chavos que están haciendo los programas, les toca resolverlos, siempre asesorados por las mismas organizaciones. Entonces, creo que esa es una gran idea, algo que hemos estado impulsando en Google frecuentemente. Y por ahí podríamos tener cierta oportunidad. Sí, es como justamente esa parte donde siempre hay como interacciones, pero a veces como no las comunicamos tanto. Y está bueno aprovechar este espacio para que todos los desarrolladores se enteren de dónde pueden ir, qué es lo que está abierto, todo donde pueden concursar, ya sea que estén haciendo código o tal vez inclusive buscando Vox. Porque tenemos todo tipo de programas. Hay concursos de programación, hay concursos de negocios. Tenemos además de nuestros grupos de desarrolladores, grupos de negocios que se llaman GBGs, Google Business Groups, que también tenemos varios tipos de concursos donde los invitamos a participar, algunos dirigidos a universidades o a público en general, y otros como en este caso, dirigidos a chavos de preparatorio. Entonces esperamos a cientos de estudiantes de todo el mundo en este concurso. Y pues nada, los invitamos a buscar en nuestro sitio de desarrolladores las ligas para Google Coding 2012. Y ahora para las búsquedas de la semana y los videos más buscados, los dejamos con Mariana. Hola, ¿qué tal? Les voy a contar de las búsquedas más relevantes de esta semana. En Chile fue Madeleine McCann, una niña desaparecida. En Colombia fue Señorita Colombia 2012. En México fue El Buen Fin, que fue todo un éxito, tanto offline como online. Y en Perú fue El Popular, que por lo que vi es como un diario estilo TV Notas en México. En YouTube los videos más vistos fueron En Chile, Eclipse Solar 12 y 13 de noviembre. En Colombia y Perú, Entrevista a Bebecito Emoxito. Y en México, uno que se llama El Facebook, Luisito Rey. Bueno, y de lo que pude ver, en el Android Google Play Store, del Top Page fueron Cámara Zoom FX, Plants vs. Zombies, que se estuvo la semana pasada. Y luego SwiftKey 3 Keyboard, que parece que está muy bueno. Lo voy a bajar hoy. Yo tengo uno que se llama TouchPalm. A ver si está mejor este. Y esto... Android 4.2 también, ya probaste el nuevo teclado. Sí, increíble. Para mí no me ha llegado la actualización, entonces tengo que vivir de otras cosas. Bueno, y entre los lanzamientos que hubo esta semana, me parece que hay uno que está interesante, sobre todo para la parte de aquellos que usan Gmail, y estoy seguro que muchos de ustedes casi todo el día están en Gmail. Entonces, tiene que ver con poder buscar correos por tamaño. Entonces, ahora ya puedes entrar y poner Size, dos puntos, y puedes ponerle, no sé, 5 megas. También le puedes agregar, por ejemplo, Size, dos puntos, 5M, de los 5 megas. Después, Older, guión bajo Dan, dos puntos, y tal vez uno Y para un año. Entonces, ya tenemos como este tipo de cosas. Entonces, son los tamaños, qué día, puedes buscarlos también por opciones de fechas flexibles, y también, obviamente, cuando son match exactos que puedes poner entrecomillados. Es una de las cosas que actualizó Gmail esta semana y que a mí se me hace, que nos ayuda a muchos que hemos venido utilizando Gmail, sobre todo por mucho tiempo, o incluso si quieres buscar ese archivo pesado que tienes desde hace varios años que ya no utilizas y que tal vez quieres liberar un poco de espacio en tu cuenta Gmail, es la oportunidad justo para empezar a probar un poco estos términos de búsqueda, estos operadores de búsqueda. Claro, súper, súper solución para los que tenemos correo desde 2004, 2005, donde ya acumulaste miles de mensajes y es a veces muy complicado buscar uno específico, pero sabías que traía un archivo, etc. Este tipo de operadores son la solución ideal. Sí, sí, creo que también ahí hay muchas oportunidades para retomar todos los operadores de búsqueda alrededor de los productos, ¿no? Incluso en Google Drive ya puedes buscar también, por ejemplo, por persona. Entonces tienes la oportunidad de ya no es solo los archivos que me han compartido, sino quiero buscar los archivos que tienen a la persona o más bien que me compartió la persona o que me mandó o que cierta persona está involucrando ese archivo. Entonces también está muy bueno que ya puedes poner, por ejemplo, Francisco Solsona y ya puedo ver los documentos, por ejemplo, la escaleta de esto, rápido, sin tener que buscar tal vez el nombre de la escaleta específicamente o el nombre del archivo. Si no, si sabes quién te lo mandó, va a ser fácil poder encontrar el documento. Está muy bueno. Y pues ya, creo que eso serían como las cosas relevantes de estos últimos días y, bueno, obviamente seguir al tanto de las nuevas novedades que vengan, no de las novedades, de las cosas nuevas, pero en el siguiente Top Geek seguramente tocaremos más. Para terminar, queremos pasar a nuestra sección de noticias para desarrolladores. Esta semana tenemos dos. Las dos son sumamente interesantes. La primera tiene que ver con una nueva versión de Mod Page Speed. Como ustedes saben, hacer más rápido su sitio web siempre es una prioridad. Todo nuestro equipo de Page Speed ahora liberó una nueva versión que está como beta actualmente, pero esta sirve para grandes sitios, para sitios que tienen o que hacen hosting de muchos, muchos sitios web porque utiliza un solo repositorio de Memcache para ahí tener todas las versiones ágiles de estas páginas, de estos sitios y todos los Apache que estén ejecutándose utilizan ese mismo Memcache para obtener la información. Entonces, por ejemplo, para sitios que tienen una gran cantidad de páginas o que hacen hosting para muchos otros usuarios, esta es una solución ideal. Escala muy, muy bien. La otra noticia tiene que ver con Android y es que liberamos la revisión 21 del SDK Tools que básicamente son un conjunto de herramientas que acompañan en este caso a la versión del SDK para Android 4.2, pero en estas Tools incluimos muchas herramientas nuevas que estoy seguro les van a fascinar porque permitirán hacer sus aplicaciones mucho más rápido y con menos errores. Por ejemplo, incluye un Multiconfig Editor que básicamente lo que significa es que ustedes pueden hacer prototipos y varias versiones digamos de su aplicación muy, muy rápido y probar cómo se va a ver en un cierto tipo de dispositivo en Landscape o si se va a ver bien cuando le den la vuelta y gire a modo de pantalla completa, etc. Incluye también nuevas reglas, 25 nuevas reglas para el link que básicamente permite atrapar errores típicos que uno comete en las aplicaciones entonces sus aplicaciones van a salir mucho más limpias con menos errores y en un tiempo récord. Los invitamos a descargarlos ya están en nuestro blog de desarrolladores y creo que con esto estaríamos terminando el programa de hoy muchas gracias por su atención los esperamos en la siguiente edición de Google Top Geek la siguiente semana.